¡Suscríbete! 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 es capaz de llenar el estadio olímpico vamos a ver que por aquí tengo una nota que me enviaron por acá déjame parar esto aquí vamos a ver qué opina la gente Buenas tardes Manuel Floo yo creo y entiendo que el respetorio de él él tiene la capacidad de eso y demás de llenar el estadio olímpico él solo, sin ninguna ayuda y sin otro artista él da para eso y más buen artista uno de los dominicanos más destacados que hay en el país él tiene mucha capacidad él da para llenar el estadio olímpico él solo bueno señores la gente está opinando gracias, gracias, gracias para la joven que nos mandó esta nota que no quiso salir al aire no quiso salir al aire señores vámonos por el teléfono en pantalla 829-386-72279 para saber si la que opina la gente que opina la gente si Roche llena o no llena el estadio él solo señores vamos a ver qué dice la gente 829-386-7879 señores a ver qué dice la gente porque muestra un botón el hombre está metiendo manos de aduro ay señores ay señores dios le den una bulla ahora porque lo voy a sacar para aire tienen miedo aló buena 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 díganme hermano cómo está todo ay papá lo dijo el reloj o el corazón hermano usted vio el tema del día de hoy ajá pensaba que se dio el aire ajá ¿lo llena o no llena solo Roche en el estadio olímpico? lo llena lo llena usted sabe que la gente ya tiene olla Roche y se puede solo a salir usted sabe es por salir nunca lo llena hermano lo llena lo llena claro lo llena ¿por qué usted piensa que lo llena hermano? en el estadio como le llena uno ve una seguida de del público no de lo que uno pone como le llena es el público que sabe de uno el público ¿se lo entienden? si si yo meto un cambio de un dembow por ejemplo yo meto un cambio de dembow después de bachata va a dembow meto el alba o ahí viene un azarán y me pilla Roche viene Roche y me pilla Roche ¿qué? el público el público lo quiere ver mire el público quiere ver a Roche en la calle y ya está en la calle y lo va a llenar está llenando increíble lo va a hacer bueno señores las presentaciones de él están dando hasta miedo ah pero estoy diciendo usted puede dembow el alba y si quieren meter esa azarán esa gubachata no me dejan meter porque usted no ha metido a Roche ya lo están pidiendo se queda cojo entonces no 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 estoy diciendo si no se me ponen sentí en la mesa opa 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 y empiezan a bocear es mentira yo no entiendo eso es mentira eso es un rayito se diga usted ay mi madre me estoy diciendo lo que hay me equivoque bien hermano gracias por su colaboración señores el guau guau el guau está pegado sin un tema nuevo son los mismos temas porque el hombre está metido en la cabeza del público a veces la gente se mantiene con controversias y con ciertas cosas pero el guau está super pegado en la avenida señores 829 386 7879 línea de contacto directo pómpale en pantalla y el tema de hoy para que la gente diga que es lo que el tema de hoy 829 386 7879 para que la gente opine si el guau llena o no llena el solo el estadio olímpico buena mi hermano este si sabe de esto para que me diga si es verdad que el guau llena o no llena buena tarde mi hermano buena tarde saludos república dominicana desde la plomosa unión sin que peguen al control de la calle estamos vivos ay mamá un entendido de la palabra esos son los tipos de llamadas que me gusta que lleguen aquí mi hermano que usted opina de ese tema el tema de hoy está picante está de olímpico hoy si llena o no llena solo porque hay que ver porque es bueno le voy a ser sincero le voy a dar con la red con la red está acá si el alfa lo lleno si el alfa lo lleno con todos sus invitados que llevó de Puerto Rico Colombia Estados Unidos imagínense imagínense Roche que no tiene ni ese gran repertorio que tiene el alfa hermano recuerde que está está en un momento que la gente lo quiere ver además esos invitados se anuncian a los últimos que si hubiera sido desde el principio pero hermano ya lo vieron ya lo vieron porque cantó la santa y él y cantó la santa hoy entonces si lo que quiere es un evento en grande masivo él tiene que no toquen discoteca porque está volviendo lo mismo es lo que yo entiendo para mí él tenía que ir a su estadio olímpico primero caiga quien caiga claro había ciertas negociaciones quizá el tipo necesitaba un par de pesos para ir viajarse porque las cosas no son como se ven supuestamente supuestamente le dieron 3 millones no yo realmente entiendo que esa fiesta era vieja y quizá le dieron un par de pesos más por la primicia pero no creo que haya sido 3 millones que me cuse el mundo pero yo no lo creo usted sabe usted sabe que a usted y a mí no pueden vender sueño nunca fue así nunca no pueden vender sueño más eso incluso ese es para que nosotros lo ven yo entiendo y reconozco que ese es ese pero es lo compromiso hermano nadie tiene que ver cuando usted cayó preso yo creo que tú me cumpla con mi fiesta y ser primero yo sí sí pero no tampoco con presión hermano si yo te voy a explicar la santa míreme yo le voy a tocar a ustedes pero déjeme primero organizarme con el equipo de trabajo y vamos a hacer primero un palacio es mentira yo se lo había puesto a la mitad pero déjeme tranquilo mira tú te la guardes tanto en la mitad de lo que me diste te guardas tanto para atrás pero déjame tocar mi radio primero y de ahí para allá la gente son medio porque para la sagrada también el sábado o sea estamos lo mismo está tocando discoteca hermano usted creía que él no cabe en discoteca ya está muy grande no yo entiendo que no yo entiendo que él debió ser segundo bar para este país ya con el respeto que él tiene y la trayectoria que él tiene los temas que ha pegado Roche ha sido Roche ha sido de los pocos artistas que han durado siete meses con un solo de empobre pegado con arcoba siete meses tendencia en YouTube ese tema es pegado como de 25 millones de views o sea el tipo es un fenómeno pero entiendo que se desesperó debió por lo menos esperar su tiempo y hacer por lo menos el palacio de los deportes que caben como algunas 15.000 20.000 personas y después el palacio de los deportes acentos al estadio olímpico yo no me entenderé el punto de vista por lo menos claro primero llenar con 15.000 personas un lugar como el palacio de los deportes y después el palo olímpico y así hacer masivo hermano porque lo que se va a ganar es un masivo no se lo va a ganar en una discoteca no nunca aunque se gasta mas siendo un masivo con una discoteca tu nada mas llegas exacto pero es algo organizado te va a ganar respeto mira allí lleno de pronto chiqui lleno allí meto tantas personas tú me entiendes ya lo de fuera se la da mas claro que si entiendo entonces sabes que hay una gira para Europa que hay una gira para Europa que lamentablemente ya se desculó como así claro porque la gira de Europa cuando el limitor cayó preso acuérdese nadie sabe esto se reactiva hay que ver con lo que viene porque tampoco acá hay un tema nuevo no había nada en la recámara tanto meses bueno le voy a dar una primicia le voy a dar una primicia maestro le voy a dar una primicia esto es una primicia para usted usted sabe que yo prometí una tuya grabación ¿verdad? claro que si cuando roche y suelta el primer dembow que el tiran del ERD el tema se llama ¿cuál es la frase que él tiene pegada? es mentira ¿cuántos peluches? ¿cuántos peluches? ¿cuántas leches? ¿cuántas leches? ¿cuántas leches? mire Manuel Flow Manuel Flow dígamelo ahora mismo ahora mismo hay pocos artistas sonando en la avenida usted oye no se deben de soñar yo estoy pegado yo estoy pegado no, no hay un chamaquito que se llama el Yala que tiene más de cuatro temas sonando en la calle y ahí viene segurísimo así que se lo voy a mandar para allá se lo voy a el Yala tiene un sonido bacano limpio y también un chamaquito se llama J1 pero que salgan para la calle para que la gente lo vea porque yo no lo he visto el Yala nada más me han hablado de él pero tiene que salir a los medios para que la vaca acabe de explotar que es lo que está pasando tenemos una cuenta de una de esta semana que es para los mediator ya mañana comenzamos con el programa George Internacional así que la posible en esta semana que viene pasemos con usted así que estaremos dando primicia por allá y no estarán llamando para cenar para allá con el hombre aportamos activos usted sabe que esta es su casa y gracias por su opinión hermano señor alguien que sabe de esto bendiciones si no le va a parar lo veas lo veas lo veas lo veas señores para el muerto un botón como dicen lo vamos a dejar hasta ahí el tema de hoy muy interesante porque hubieron opiniones muy buenas así que lo vamos a dejar con los videos que ponemos por acá con placer de las personas que nos piden vamos por el canal así que la gente de Facebook nos vemos este próximo lunes cargado de contenido como siempre que hay mundo que los viernes me dejan solo pero está bien nos vemos el próximo próximo lunes hoy viernes nos vamos a un testeo un recreo durísimo ahora en Villa Media ya lo saben entrando por Agualili allá en la colonia de Los Doctores así que bye bye esto es comiendo con flow dale chau